Hola Andrés, ¿qué tal? Andrés Tena, tienes una exposición aquí en la biblioteca Rafael Azcona que se llama La Biblioteca Ilustrada de Andrés Tena, ¿no? Una exposición para ti enteramente, ¿no? De tu trayectoria. Una maravilla, sí. Pues nada, es al final una exposición sobre el recorrido que llevo, que tampoco es... Eres muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 30. Bueno, pero tienes un montón de experiencias, ¿no? Que vamos a ir viendo recorriendo esta exposición. Bueno, tenemos aquí tu primer libro ilustrado, ¿verdad? La Niña de Cristal. Eso es. Aquí es como el germen, ¿no? Es cuando empecé un poco a ver que la ilustración sí que podía ser un modo de vida para mí y que podía apostar por ello como algo profesional. Y fue una beca que me dieron desde el IRJ, bueno, en la muestra de arte joven de La Rioja. Y aquí pues ya estaba empezando a experimentar un poco con el dibujo, lo mezclaba con fotografía. Y se realizó la edición de este libro que tenéis aquí. ¿Qué tipo de dibujo haces, Andrés, para que la gente te pueda conocer? ¿Cuál es tu estilo? Pues yo diría que es una especie de mezcla entre referentes que vienen desde Japón, ¿no? Con el... Con el manga y el anime, que sí que es algo que suelo consumir bastante, pero también creo que me influye mucho el cómic francés como nombres como Ludovic de Begurne o Bastian Vives, que son autores que me gustan bastante. Bueno, aquí tenemos tu primera novela gráfica, ¿no? Se llama Astenia. Bueno, cuéntanos de qué va... ¿Cuánto te costó hacerla? Me imagino que un montón, ¿no? Fue un proceso largo, sí, porque al final yo lo empecé como un proyecto final de un máster que hice en el IED, pero lo fui retomando y dejando, pero me dieron una beca de injuve y entonces ya ha sido el momento en el que lo he terminado. Un pequeño impulso, ¿no? Ya para terminar, pues, un trabajo que, claro, que requiere, pues, mucho esfuerzo, ¿no? Me imagino que cuando terminaste y lo viste así encuadernado sería como, vamos, como... No, sí, como... Como dar a luz a un hijo, ¿no? Totalmente. Para mí es mi hija, o sea, es como... Sí, sí. Y... ¿Y que te animas a seguir por ese camino? Sí, yo creo que el cómic, al final, a las personas que nos gusta, yo creo que es algo que es difícil dejar, ¿no? Y siempre quieres seguir contando historias y sobre todo la gente que como que tenemos un poco mundos en los que nos gusta investigar y ya ando trabajando en una novela que quiero sacar próximamente, o sea que... Bueno, ¿y nos puedes adelantar algo o...? Pues, bueno, al final la idea de esta es como jugar con los cuentos de hadas para hablar de la realidad de nuestra vida. Vemos que, claro, es un mundo totalmente onírico, es un tipo de dibujo que nos hace soñar, ¿no? A otro mundo totalmente imaginario, paralelo, ¿no? Mi idea es esa, o sea, jugar incluso con las formas de formarlas, los ambientes que a veces genero como una especie de nebulosas para que el espectador, al final, cuando entra en una historia, lo sienta como una ensoñación. Bueno, aquí vemos trabajos, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, este Teruel mutante. Bueno, ¿qué tiene que ver Teruel contigo? Pues Teruel, al final yo me crié allí, o sea, la infancia la sabría pasar allí con mi padre y por culpa de esas infancias, ¿no?, en las que he estado con mi padre, que es artista. Y bueno, Teruel mutante es un fanzine que hacen desde la escuela de arte de allí, en el que participo todos los años. O sea, que al final, bueno, te viene un poco de, casi casi de la cuna, ¿no? Sí, sí, sí. Todo este arte, ¿no?, que tienes desde pequeño, ¿no? De hecho, vemos que allí, creo que hay como tus primeros comienzos, ¿no?, tus primeros dibujos. Sí, hemos querido como hacer un niño. Seis o siete años, ¿no? Eso es. Trabajas también con otros artistas, con otras disciplinas, por ejemplo, con la música, ¿no? ¿Te ha tocado hacer portadas de discos, no? Sí. Sí, por suerte me han contactado por redes sociales artistas que me han gustado, no conocía su trabajo, pero ha habido como mucha afinidad. Y este año hice las portadas para Plant School, que es una chica de Nueva York que sí que tiene unas referencias muy cercanas a las mías, ¿no? De la naturaleza, el mundo de las hadas, la fantasía. Y este año hice todo el trabajo de su nuevo EP, que se llama Sirius, y también para Candy Child, que es otro chico que también hace música electrónica. Bueno, la importancia, ¿no?, de las redes sociales, estar presente ahí para poder mostrar tu trabajo y que gente como esta chica de Nueva York, pues contacte contigo, ¿no? A la hora de elaborar estas ilustraciones, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? A mí me gusta tener en cuenta sobre todo la idea de respetar al autor, por ejemplo, del texto o la idea que tiene la persona que me encarga la ilustración. O sea, siempre quiero llegar a conectar con esa persona y además sorprenderle. No debe ser nada fácil, ¿no? Todo un reto. Sí, al final es un pequeño reto. No solamente cumplir la expectativa, ¿no?, sino que además sorprender, ¿no? Claro, totalmente. A mí es lo que me gusta, que al final se sorprendan y estén contentas con el resultado. Bueno, por ahora lo estás consiguiendo, ¿no? Sí, por ahora no ha habido dramas, o sea que sí. O sea, que Andrés, ¿se puede vivir de la ilustración? Sí, es difícil, pero se puede, sí. Al final es una labor intensa y de constancia absoluta, pero se puede, sí, sí. O sea que podemos ver esta exposición hasta el 22 de agosto. También hay una exposición anual en cristaleras de las bibliotecas, ¿no? Como son los puntos de lectura de la Rosaleda y la Pajarera. Y aquí en la Biblioteca Rafael Azcona, ¿no? Sí, esas imágenes nos acompañarán durante todo este año. Y también en las redes sociales, carteles. Creo que hay 500 bolsas de tela que van a repartir, ¿verdad? Cada vez que una persona realice un préstamo aquí en la Biblioteca Rafael Azcona. Hay que darse prisa porque yo creo que están ya volando. Se vuelan, ¿no? Bueno, Andrés, pues nada, muchísimas gracias. Que vaya muy bien durante todo este año. Te podemos ver aquí en estos puntos municipales. Y nada, seguro que te queda mucho por delante. Muchas gracias por venir. Gracias. Adiós. Adiós.